Hola amigos, estamos en la parte 10 de Sonic Love War Y vamos a hacer esto porque vamos a ver la escena Uh, ha sido increíble Yo al menos me lo he pasado en grande Aja Hola Tus amenazas son tan patéticas como tu mostacho Aunque no felicitarse por la máquina A cada momento que pasa nos hacemos más, más fuertes con la energía de vuestro moribundo planeta Sí, me he dado cuenta ¿Dónde miráis cuando muera vuestro mundo, chicos? Ya sé, también estaréis muertos Es esas Qué idiota Creceré vuestros mundos a tanto de rebeldes Destruiré lo que más os gusta y los obligaré a mirar Wow Wow Jefe, sus manos Cerrarse sobre el cuello de un sed Eso es lo que desean mis manos Me da miedo cuando Eggman hacía esa Hacía esa disfunción de su cara En fin, amigos Llegamos aquí En un ca- en un lugar Que es El Gran Casino No Esa es la que hemos jugado con vos en el... En la especial de Navidad ¿Se recuerdan? Eso fue lo que vos trajo al gorrito de Navidad Está bien Aunque este casino... Aunque este lugar me hizo recordar el Casino del Diablo Los de Cuphead ¿Se recuerdan de lo que dije, verdad? ¿Se recuerdan de lo que dije, verdad? ¿Verdad? Que uno de los tengo aquí Wow Ya, voy a buscar... A ver... Aquí Ahora sí vamos Ahora vamos No hay que opinar mucho, pero esto me casi me hizo recordar al peor juego de Sonic Al peor spin-off Al peor spin-off de Sonic Que es Sonic Spinball Bueno, eso... Aunque... Aunque eso también para los... Para los peores juegos de Sonic Spin-off Bueno, también son peores Hay varios juegos de pin-ball Como el de Kirby Pinball Land De la Game Boy Y el... Y el Mario Pin... Y el Mario Pin... Y el Mario Pinball Land de... 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 Mario Pinball Land De... De Game Boy Advance O sea Ay joder Otra vez Me quise caer Por fin A ver si llegamos Hay otro... Hay otro spin-ball que se encuentra en otro juego de Sonic Como el de... Spring Yard Song Que yo no sé qué Y yo no sé qué Es que... El de Sonic... El de Sonic 2 El de... Sonic 2 El de Sonic Adventure 2 El de Sonic Heroes Y lo otro que no sé No me acuerdo como es que se llamaba Ay joder Hay que ser un gato No... Mis preciosos anillos Mis anillos preciosos Ah... O... Oh... Vale, ok, vamos a seguir Vale, ok Ok, ya ¡Vamooos! ¡Woo! Checkpoint Ay, me puede ser Pero tío, estoy a punto de esquivar ¡Ay! Vamos a caer con toda velocidad Ay, no sé No puedo mover a tanta velocidad Sí, qué raro Bueno, listo ¡Terminamos! Ok, amigos Ok, ya tenemos el circo Y vamos al Frozen Factory Zona 4 Y ahí está Sina otra vez What the fuck? En cuanto se seque el espalte Hay que respet... Bueno Yo opino respetadas damas, ¿eh? En fin Ok Ok ¡Vamos! Vamos Gracias por la vida extra Gracias por la vida extra Ahora tengo muchas Estamos corriendo por una nieve Ay, pobre Ay, me iba a dar esa cápsula Pero bueno Ya me he perdido tiempo Bueno, ahora sí Las reglas son simples Cuando estén en la nieve Necesitas usar Necesitas usar Ya sabes Me gusta Ya sabes Chaquete Chaquete Una chaqueta de guap De... Bueno Una ropa de nieve Dos guantes Una gorra Y una bufanda Para que no te congeles Imagínate que pasaría Si Mario No se ponga ahí Imagínate que Mario Se quedaría Se quedaría Frío En esa nieve Como pasó En Super Mario Odyssey Ahí pero ya la escribí ay me aplastó tío ah tengo que pesarlo otra vez ay por dios ah pero como hago para... ah ya ok ya ay ahora es que no me dejan trepar tío ah o no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!